La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, 15 alcaldes y entidades del sector privado y sociedad civil firmarán este miércoles el memorándum de intención y el plan de intervención intersectorial para la restauración y protección de las cuencas prioritarias del Valle del Cauca en los próximos cuatro años. La propuesta del programa de gobierno de la gobernadora Clara Luz Roldán amplía a 10 cuencas adicionales. Estas cuencas son Dagua Media Baja y Río Frío y la parta de Calima Arién. La restauración y protección de cuencas del Valle del Cauca se venía adelantando desde hace cuatro años y en esta oportunidad movilizará más recursos. La expectativa nuestra es que se logre movilizar en estos próximos cuatro años 256 mil millones de pesos que como estoy utilizando y siendo cuidadoso con la información es movilizar, no es un fondo común. Cada institución, las 41 que mencioné, ejecutará sus recursos de acuerdo a su institucionalidad. La protección de las cuencas prioritarias del Valle del Cauca es uno de los pilares fundamentales en el medio ambiente que liderará la gobernadora Clara Luz Roldán.